No, empezó muy bien este primer tiempo extra América, como ha estado en todo el partido, intentando atacar y Chivas contraconfriando muy bien. Te dejo, Val, porque se viene el peligro. Y Vienes Suárez, el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡Que remonte el partido! ¡Una remontada más en América 3, Guadalajara 2! ¡Y ese casco, qué burro!